Porque vamos a Huancayo, al Valle del Mandaro y al Valle del Calibaco y también a Huancabelica ¡Cantamos de esta manera! Todos bailando, todos cheleando, cantando a Martina te hará llorar Todos bailando, todos cheleando, cantando a Martina te hará gozar Bailaremos, gozaremos, chelearemos, brindaremos, contigo Martina de los Andes En mi pensamiento escrito está, en mi firmamento escrito está Ándame a la vida de tu mal amor, es el sufrimiento de mi corazón En mi pensamiento escrito está, en mi firmamento escrito está Ándame a la mala vida de tu mal amor, es el sufrimiento de mi corazón Por Dios te juro que te olvidaré, y por mi santa madre te arrancaré Aunque tú te mueres no lloraré, y junto con mis penas te enterraré ¡Mella, Mella! ¡Selga, Miguel! ¡Que el buen año! ¡Vale a tuquilla, misquilla! ¡Vale a la vida de tu mal amor, es el sufrimiento de mi corazón! En mi pensamiento escrito está, en mi firmamento escrito está Aunque tú te mueres no lloraré, y junto con mis penas te enterraré Por Dios te juro que te olvidaré, y por mi santa madre te arrancaré Aunque tú te mueres no lloraré, y junto con mis penas te enterraré Con clase y elegancia el conjunto Chacma y Guaylas de Guayta Pampa ¡Ahí están los hermanos Soto! Con mi capricho, por mi capricho, te lloraré, y ahorita te olvidaré Tanto he llorado, tanto he sufrido, y mi firmamento escrito está ¡Vamos bailando, Luciano Basilio, Lorenzo Soto, Julio Hilario, Victoria Alanya, Victoria Soto! ¡Chayour! ¡Chay, Fabiano! ¡Martina! ¡owej Martina! ¡traiga más cervezas para tomar! ¡its! Gracias por ver el video.